Música Si yo te visito, corazón, sé que tu mamá se aconebrada Si yo te visito, corazón, sé que tu mamá se aconebrada Pero yo no puedo hacer esas gracias Pero yo no puedo hacer esas gracias Es que tus viejos hay hombres, están de tu casa Es que tus viejos hay hombres, están de tu casa Bueno, salimos de esto Alberto Gutiérrez Música 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 Y el chupaflor llega a los jardines y besan las flores más bonitas Porque se no tiene a quien pedirle permiso casi una visita El chupaflor llega a los jardines y besan las flores más bonitas Porque se no tiene a quien pedirle permiso casi una visita Si yo te visito, corazón, sé que tu mamá se aconebrada Si yo te visito, corazón, sé que tu mamá se aconebrada Pero yo no puedo hacer esas gracias Es que tus viejos hay hombres, están de tu casa Es que tus viejos hay hombres, están de tu casa Música Número Música 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 Oye, eso muestra, de los bajos de Javier Álvarez. ¡Suscríbete al canal!